Lo que están viendo es un documento firmado en julio de 2017. Esto fue denominado la Declaración de Barcelona. Llevaba los dos logos, el del PSOE y el del PSC, dejando claro que para ellos el Partido Socialista en Cataluña es una cosa radicalmente distinta. ¿Por qué? Porque mastican ese nacionalismo. Dicen, no, es que es federación. Dejese de historias. Usted ha optado por ese modelo porque acepta esas bases del nacionalismo. PSOE y PSC separados. Acuerdo entre la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista y la Comisión Ejecutiva del PSC. Este acuerdo fue firmado en julio. En junio, es decir, un mes antes de 2017, una persona llamada Pedro Sánchez oficializaba los resultados de mayo de haber recuperado la Secretaría General del Partido Socialista. Es decir, cuando ven aquí PSOE, pongan Pedro Sánchez. Porque quien firmó este documento era Pedro Sánchez. PSC, ¿quién estaba? Bueno, el primer secretario era Miquel Iceta. Miquel Iceta en estos momentos ha sido premiado con un ministerio. No me extraña, porque según la terminología de Pedro Sánchez están ayudando a pacificar Cataluña. ¿Y cómo la ayudan a pacificar? Bueno, he extractado algunos de los párrafos y algunas de las frases. Atención, porque directamente hablan del reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña. El reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña. Escrito literalmente por ellos. Página 8. Voy a repetirlo. Señor Pedro Sánchez, usted firmó este documento y ahora doy una pequeña clave adicional, por si esto es poco grave. En julio de 2017, mucho antes de que empezase toda esta historia, usted ya firmó con el PSC y el PSC se fue directo a entregárselo a Esquerra, un documento firmado por escrito en el que, repito, aparecía que usted se comprometía al reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña. Quédense con esta fecha, julio de 2017. Nos acordamos todos de qué ocurrió dos meses y medio después, ¿verdad? Esto fue a finales de julio. Agosto, septiembre, 1 de octubre. 1 de octubre del 2017 fue el golpe separatista. Dos meses y medio antes, un señor llamado Pedro Sánchez firmaba un documento con el PSC para ser remitido a Esquerra, donde decía que, bueno, bueno, a lo mejor yo tengo que hacer alguna cosa, a lo mejor yo tengo que firmar un 155, a lo mejor. Pero no se olviden ustedes de que tengo firmado por escrito que voy a reconocer las aspiraciones nacionales de Cataluña. A partir de este momento, lo siento mucho, o sea, game over se acabó. O sea, este señor tiene en su, como dicen ellos, con toda su cursilería, tienen dentro de su hoja de ruta el satisfacer todas las exigencias. ¿Por qué, Sergio? Por una cosa muy sencilla. Sumando a los separatistas, sumando a los golpistas, sumando a los probetarras, sumando a los comunistas, ellos no son 11 millones de votos, que viene siendo lo habitual la izquierda-izquierda, frente a 11 millones de votos de la derecha normal. No, 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 no. Ellos suman 3,7 millones de todos los nacionalistas, golpistas, etc. Resultado, gracias a eso, 11 más 3,7 gana y se hace con la gobernabilidad. Eso es el cordón sanitario. Eso es. Y lo tienen por escrito. Y lo tiene por escrito un señor llamado Pedro Sánchez. Gracias. Gracias.